hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es jorge y este es mi blog ahora visitaremos la provincia de Villazón aquí en Bolivia bueno vámonos luego de haber cruzado la frontera ahora nos dirigimos hacia el terminal terrestre de Villazón aproximadamente en 5 o 6 minutos llegamos al terminal lo que caminando te costaría aproximadamente 30 minutos por fin hemos llegado según la gente de la zona nos cuenta que este terminal es un nuevo más antes había en la ciudad otro terminal desde aquí compraremos el boleto para viajar hasta la ciudad de La Paz el costo del pasaje es de 120 bolivianos que serían mil pesos argentinos o 60 soles peruanos o 17 dólares estadounidenses bueno ahora observaremos lo que puede conseguir tenemos aquí en mis manos 10 bolivianos y me asombra la textura del material es simple pero dispensable para poder utilizar también tenemos un billete de 100 bolivianos todos sus billetes son representados por sus héroes nacionales y las ciudades a las que represento también he conseguido algunas monedas me sobró una moneda de argentina que es de 2 pesos como pueden ver tiene un sol dibujado en el centro ahora si pasaremos a ver las monedas de Bolivia esta moneda es un boliviano y ahora si vámonos ahora viene lo bueno por fin llegó nuestro bus hoy hola que tenemos por acá hola que tal amigo que me miras haciendo respeto en las reglas ahora me doy cuenta que voy a viajar será mejor que hayas podado y adelantado tu pasaje pero amigo ahora no joven bueno luego de haber hablado con el señor chofer emprenderemos nuestro viaje lo bueno del bus es que tiene un asiento cama ¿qué? 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 ¡no! lo importante es que a partir de ahora estamos cerca de llegar a nuestro destino ahora disfrutaremos de una rica comida de la zona ¡no! 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 Muy buena la comida, el viaje está excelente, lástima que no tenemos baño, pero bueno, seguimos adelante hasta llegar a nuestro destino. Bueno, ahora vemos en qué condiciones estamos viajando. Por fin salimos de la provincia de Villazón. Es muy curioso ver la casa de los gendarmes, parece la casa de Namekusei. Bueno, hasta aquí llegó este video y nos vemos en el próximo video, cuando viajaremos por todo Moriria hasta la provincia de La Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!